Vale, formar todos por secciones por favor Vale, son menos cuarto, a menos cinco formamos delante del avión de salto de línea A menos cinco tenéis que estar formados delante de la puerta del C-47, ¿de acuerdo? Soldado Ross, esa bayoneta Que le va a sacar el ojo al compañero Mackenzie, Sayo, bayoneta fuera Y usted Rey, bayoneta fuera Es importante cuando toquéis suelo, hagáis un perímetro de seguridad Estipulaos a las marcas Y cuando tengáis el listado, cuando vuestra radio tenga el listado de frecuencias Empezamos a organizar el ataque Sed conscientes de que en algún momento quizás vais a tener que estar esperando Porque entre todos vamos a tener que llegar a los puntos de referencia Intentar no empezar el ataque porque si no van a rejuanecer la batería, ¿de acuerdo? Y... Vale, cuidado con las patrullas que hayan por ahí Hola, sargento Vale, pues Kunigan, nosotros formamos ya en el C-47 Y nos preparamos, ¿vale? Bueno, señores Secciones, nosotros vamos a arrancar ya Mucha suerte a todos Mucha suerte Nos vemos en el suelo, recordad Silencio, tranquilidad Y lo más importante Tomando esa batería Hacemos que a las 6 horas Nuestra gente pueda llegar a la playa Vivos, ¿vale? Así que determinación, tranquilidad y mucha cabeza Suerte Y nos vemos en el suelo ¡Luz roja! ¡Preparados! ¡Tranquilos! ¡Verde! ¡Uno! ¡Vamos, Tess! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Salta! ¡Para allá! ¿Me escuchas, soldado? Vale, vamos a caer muy juntos ¡Soldado aquí! ¡Detrás! Debemos de haber caído cerca Del punto de reunión, ¿eh? Yo, al único que he visto caer Ha sido Davison Al resto no he visto caer, ¿eh? Pero no debemos de habernos ido mucho Nosotros creo que... Disparos Sí Vale, tenemos aquí un camino ¿Salto? Sí Debemos de haber... Porque este camino... No sé si será... No sé si ya estaríamos en la zona de... De reunión, ¿eh? Vale Porque viendo... No No, no, no Hay que seguir más hacia el norte Te recuerdo que tienes una lucecita Si no veo bien, ¿verdad? Sí, por aderro Cierto Vale, estamos en un camino Siguiendo recto hacia el norte puro Encontraríamos Un par de edificaciones Y ahí sería el punto de reunión Ojos abiertos, ¿eh? Sí, sí Copa 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 Este hombre tiene que tener shock Vale, pero tú eres de la sección 1, ¿no? Sí Sí, sí Todavía no pueden haber llegado los glides Vale Sigamos hacia el norte No hay otra manera No reconozco en el mapa Estas edificaciones A ver, yo lo tengo bastante bien memorizado Esto es una granja Si seguimos por este camino El siguiente cruce a la izquierda Llegamos al pueblo Pueblo, no El punto de reunión está antes del pueblo Está al sur Correcto Por eso es que no hay que seguir por ahí Veo un corral Y una casa Sí, ahí está Ahí está Veo un C-47 Vale Llegando ya A ver, a ver Mira Estaríamos aquí Sí En esa intersección Y Ross estaría aquí Sí O sea que hay que avanzar Por aquí Vamos para allá Vamos No sé mucho Pero bueno Ahora nos reuniremos Nosotros también pertenecemos A la primera sección Se supone que el punto de reunión Está detrás de este arbusto Vale Acabo de escuchar un pito ¿Un claxon? No, no Copa Copa ¿Has visto a alguien? Sí, aquí delante Creo que hay alguien Cerca ¿Eso es una línea de trincheras? Sí Dale a la T A ver si te contesta Cambia el tipo de muestra Vale, avanzar Vale, avanzar No, no, no Pero avanzar hacia las trincheras Estas de la izquierda Iros para allá Davison Agusté contacto con el sargento Oh Copa Nos viene perfecta No pasa nada ¿Solo ha visto un par? De acuerdo Hemos escuchado otros disparos Dirección Dirección oeste Red copia De los líderes En principio Han aterrizado Vale ¿Me permite teniente avanzar hacia el oeste a ver si logro localizar a alguien? Sí Son Nos vemos aquí Y 27 Y hacemos marcha allá hacia el punto de encuentro con VIH Unigam Al punto de encuentro VIH, ¿vale? Vale Hay 27 Que va Hay 27 Va a cabo Gordon A ver si encuentra algún soldado más por los alrededores Aquí se ocupa el resto de la malla Ahora hay 27 Nos vamos a la zona de encuentro VIH VIH, perdón VIH Eh, rectifico VIH Cambio Dirección 40 Tienes un par de cuerpos de alemanes Mira a ver si hay algo que te sea de provecho En la carretera A unos 40 A 50 metros Como mucho tendría Dime Novedad No vi nada Pues tenemos que hacer empezar Camino ¿Quién es su técnico en explosivos? Roberson Y Roberson no está aquí, ¿no? De puta madre Ojos abiertos con las patrullas, ¿eh? Cruce a la derecha, Davison Vamos, cruce Sí, 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 sí Gordon, que aprieten un poco Tenemos patrullas detrás Vale, regístrelo Rob, regístrelo A ver si Si lleva mapa Y lleva todo O lo han saqueado ya Quizás la patrulla Que nos ha pasado por detrás Estaba buscando a este Pero nos damos marcha Vamos Ojos abiertos aquí, Davison Vamos a ver si es que nos encontramos En la rasante Vale, vale Vale Ojos abiertos Amigos y enemigos, ¿eh? Davison ¿Cómo va? Luz Luz al final Hay una luz al final Veo bandera alemana Veo guardias a las ventanas Davison Alto Gordon 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 Reconozco el lugar Por las fotografías De la resistencia Sí, me parece Ver una ametralladora Y veo Un guardia en la tercera ventana Arriba a la derecha Vale Vamos Vamos a cambiarnos A la parte derecha De la carretera Y vamos hacia el punto De encuentro Oído Señores Ahora sí Separación Como nos funda eso Nos jodemos todos Vamos a hacer un pequeño perímetro De trincheras Gordon Gordon Por la carretera Al menos un recluta ¿Eh? ¿Son hostiles? Sí, 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 sí ¿Todo el mundo bien? Sugiero Fuego supresivo Hacia la posición Dirección norte Está muy cerca De 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 Joder Puta mierda Lo veo Lo veo No, aguanta 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 Es un soldado solo No es una patrulla O al menos uno Ese tío es alguien Lo tenemos Lo tienes enfrente Cuidado Abre fuego Abre fuego Si lo ves No, no Te confirmo Que es enemigo Ojo por la retaguardia Parecía que era solo uno Ojo con la retaguardia Por la carretera En el puto bosque Que tenemos enfrente Teniente Abrimos fuego Vale Si tenéis Si tenéis línea Disparad con ellos Comprimimos hacia el bosque Norte puro Están aquí encima En cualquier momento Saltarán La puta arbolina Usa granada Si hace falta Cabo Gordon Ha caído No los veo Mis argento Me ha aparecido Por la izquierda Cuidado Dirección Dirección 320 Aproximadamente Minham ¿Cómo estás? Otra granada Fuera Cuidado Cuidado por la izquierda Aire Cuidado Cuidado Tenemos gente Cuidado Tenemos gente Muy cerca A menos de 20 metros Cubrir Ya no hacemos recuento Ros ¿Hay algo por tu izquierda? ¿O has escuchado algo? No he escuchado nada ¿Por dónde? Divorceis los coños Eh ¿Ha caído alguien? Yo no Dos Ahí va Estamos bien nosotros Muy bien Oponenham ¿Cómo estás? Muy cerca 330 375 Les quedo de la Hay que hacer Retirada Hay que hacer Retirada Estoy curándome A mí mismo Kunigan Contacta ya Con el radio Pásale la lista Que nos vamos Aquí ya ¿Dónde? ¿Abrí fuego Contra el vehículo? La radio de red Está Viene por la carretera Vehículo Abrir fuego En cuanto lo veáis Ha parado El vehículo En la carretera Acaba de apagar Las luces Y el médico Vale Vale Es que veo Unida Ametralladoras Hay que abatir El tirador De la ametralladora Dirección 330 Si nos busca Si nos encuentra Nos revienta Caídos Caídos Necesito médico Hostia puta El médico, el médico Coge al doctor Creo que han dado al médico Si, 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 le ando, le ando De ahí el culo está ahí quieto Hay que abatir la ametralladora Voy a tirar granada No se si el cabo gordo está vivo Si, pero después de que caiga la granada Eso puede que sea la sección 2 Hay otra ametralladora Hay otra ametralladora Ojo que hay otra ametralladora En el nido Están aquí delante, están muertos Lo que tenemos delante Ni idea No se vea que había otro ahí Final de la carretera Bucana, bucana, aquí, aquí Justo enfrente Dirección norte puro Al final de la carretera De la carretera a la derecha De la carretera, ah, vale A ver si me dejo atender Vale Batido Vale Tengo visual Te he perdido No se vea que se vea Malas, malas maras, Más tarde Tengo visual Más tarde No se vea que sí No se vea Al final de esta Obama No se vea que sí Bahía V gerade Aanta Talve Pucana, lo mismo desde aquí Tienes visual para darle Voy a intentarlo Donde está Davison justamente Podrías darle Disparale, disparale Si seguimos recto por esta carretera Llegamos a un puesto, un cuartel general Pero vamos a tirar por la izquierda Que hay una serie de caminos Que hacen una especie de escala Hombre, doctor Wayne Vale, Bucana Ve dirección 300 Y encontraremos un camino Seguimos el camino, a los dos cruces tiramos para la derecha Vamos Va Me quedo con Gordon Me quedo con Gordon Sí, explosiones pero gigantescas ¿Opa? Hola Puede ser que hayan comenzado ellos el ataque ¿Viene algo? Vale, no, seguimos el camino A quien me haya dicho copa, por ahí Sí, un poco tarde, ¿no? Cop Copa Hasta el momento no soy capaz de meter sangre Curar y ver cómo me tiran una granada Sí, lo veo Sí, lo veo Eso es la batería, sí Seguimos Aquí delante veo un búnker ya, eh ¿Dónde ves un búnker? Sí, sí, sigue, sigue, sigue Vamos Vamos En el cruce En el tercer cruce a la derecha Sí, lo veo Alemán me parece con el uniforme Firmativo alemán Dos O sea que la sección dos ha pasado por aquí Y no ha ido al punto de reunión Bukanan Cógete a alguien Adelántate un poco A ver si ves visual de la sección dos Del mapa, instantáneamente, eh Podemos adaptar que al saltar la batería De día O sea O sea Voy a lanzar a uno de esos alemanes A ver si le puedo robar algo Vale Escucha Si este Si estos soldados están caídos Quiere decir que la sección dos Ha pasado por aquí Alguien ha pasado por aquí Sí Me cago en Dios White Va siendo hora de que vayas cogiendo un arma Pero iba solo ¿No habéis visto solo uno? Iba solo Iba solo, sí En el informe no pondré que ha cogido usted un arma No sé de qué arma ¿Cómo se encuentra? Hágalo un chequeo, doctor Bienvenido al mundo real Casi Tome ¿Cuánto llevo caído, doctor? Le he cogido Le he cogido unos cargadores para el tiroteo Ahí lo lleva Correcto Ahora a ver lo que nos dice Buchanan Y a ver lo que nos dice Robertson ¿A dónde está la sección dos y tres? O sea, donde estén ya llegamos tarde Nada, llegamos lo más cerca que pudimos en la batería Y no tenemos visual de nada alrededor Aunque escuchamos un tiro El tiro era nuestro Vale, pues no tenemos nada No hemos visto aliados en las cercanías Nosotros sí Es Robinson, es Robinson Es que hemos visto pasar un aliado para allá Adelante, ¿de acuerdo? Vale, encabeza, Gordon Gordon, ¿ves el árbol de aquella a la derecha? ¿Los arbustos que hay a la derecha? Los arbustos de la derecha Vamos para allá, directos ¿Y a la izquierda tienes mapa? Sí, tengo mapa Sí, ya sé dónde estamos Vale, yo creo que por aquí Ahí debería estar la sección dos Ya, pero hay que echar un ojo Vamos Sí, sí Esa es la batería Vamos por la parte izquierda del arbusto De la parte izquierda de la carretera, ¿vale? Por dentro No nos lo pongamos Sí, afirmativo También lo veo Hostia puta Justo en el norte Tal vez lo que estemos escuchando eran minas Podría ser Vale, pues cambio de planes Vamos a entrar como si nosotros fuéramos la sección 2 ¿De acuerdo? Vamos a tener que ser muy rápidos Muy, muy rápidos ¿De acuerdo? De acuerdo Gordon Estabiliza Vamos a entrar por la puerta de entrada Y ojo con el fuego cruzado Vamos, 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 vamos Venga, vamos a aprovechar Porque puede ser que estén atacando la sección Vamos Eso pinta inicio de operación, ¿eh? Vamos Rosa, ha caído Todos caídos Todos caídos Con brazos fracturados Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello Cuerpo a tierra, ¿eh? ¿Cómo estáis? No, no La M24 son granadas de fragmentación Cuerpo a tierra, ¿eh? Cuerpo a tierra Yo, bien Hay que buscar cobertura Mirad si arrastrando os podéis meter por los arbustos ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado Bucanan, ¿eh? Ese tiro Hay que ver si podemos entrar por la... Joder Están avanzando Voy, 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 voy Voy, voy, voy yo Cagando hostias, cagando hostias, para atrás Métete, métete, métete Vale Ah, suéltalo, suéltalo Eh, por cierto Están dentro del INES Y acabo que las explosiones no eran al inicio de ninguna ofensiva, ninguna operación Sino eran todo minas Acabamos de ver a otro señor volar Ahí Viento, viento, aire El teniente ha vuelto Carguen mi informe de la situación Siguiente, estamos con la segunda ahora mismo en esta posición Intentando recuperar a la gente y organizar Talca con las órdenes de radio Sino que han tirado al... Y Kunigam Sargento, ¿qué ha pasado con el enlace? ¿Enlace? El punto de reunión Hemos ido a punto de reunión, estaban ustedes todos muertos ¿Qué muertos? Vamos a encontrar todos los cadáveres Bueno, luego lo haremos de eso ¿Queda alguna tropa aparte de la nuestra? ¿Habéis hecho contacto con la tercera? Negativo Eh, sargento teniente Hemos visto a... Y salir volando Pero, ¿no habéis tenido contacto con la tercera sección? No, no habéis tenido contacto con nadie más No, el sargento de la segunda sección Infantería por el este Ha copiado Teniente 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 Quisado ese vehículo Teniente Dime Que el cabo gordo está muerto Vale Y varios de la uno Hay que empezar a planear un avance Hacia la batería Bien Bien Como para entrar con él Meternos en el búnker 1 Y hacer un despliegue ahí De la sección 3 no sabemos nada, ¿verdad? Negativos Es que no hemos podido ni hacer contacto Necesito un rifle ¿Hay algún caído con rifle? El factor sorpresa se ha ido a la mierda El médico ha caído Brazo derecho Me ocupo Fracturada Me están disparando muy cerca Puede ser que caiga, ¿eh? Sargento Hay que ir pensando en asaltar ya Me está ocurriendo una cosa un poco loca Pero ya sé cómo somos los británicos Cogemos el semioruga Nos metemos dentro de él Y pasamos por la puerta Como campeón Pasamos por la puerta Nos vamos al primer búnker Y nos hacemos fuertes ahí Pero más que morir aquí como perro Mejor morir ahí Voy a recuperar mi estén Vaya metiendo la gente en el semioruga Meta la gente en el semioruga Incluido los heridos Bueno, no Deja los heridos aquí Deja los heridos aquí ¿Me ha escuchado? Deja los heridos aquí Todos al semioruga Vale Kunigan, ¿te quieres quedar tú aquí? Sí, estoy Vale, vale, vale Pues móntalo Al semioruga, todos Pero va Siente, el semioruga está reventado, creo Eh... ¿Cómo? Solo está habilitada la AMG Joder Y no hay ningún... A ver, espera No hay ningún vehículo aparte Atrás, en la casa de atrás Había todavía un cubo del gaben Con una AMG Funciona, funciona Arriba Arriba del semioruga No podemos subir No podemos subir Venga, 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 venga Sube, Devison, vamos Al primer búnker Al entrar A la izquierda ¿De acuerdo? Suelta todo, señores Abre fuego Contra todo lo que veas Buen momento Para recargar Al búnker De la izquierda Vale, para, para, para Gente, dentro Dentro del búnker Dentro del búnker Dentro del búnker Cuidado Toma posición En todos los búnkers Hola ¿Quién es usted? ¡Cruce! ¡Cruce! Me estoy curando Me estoy curando Pase, tome posición Toma posición en el búnker Sinclair Yo, el teniente Cabo Necesitamos un médico Con urgencia aquí Vale ¿De cuántos hombres dispones? Tres Hay que ir pensando En asaltar Hay que ir pensando En asaltar Vale Bien Te puedo echar Es que Tengo una posición muy buena Pero no me puedo arriesgar A cruzar Rodee Rodee Y entre Como nosotros Por la puerta principal El plan se ha ido al traste Así que vamos a tener Que funcionar con ello Por detrás se incorpora Un aliado Ojo Estamos todos reventadísimos Coño Ok, si te meto morfina Vale Ahí está Aguanta Coja tres hombres Ataque Ataque El siguiente Búnker Dirección Norte Un cabo Necesito Cabotrotter Coge a Mitchell A White Y os vais Vais a atacar El búnker Que hay dirección 120 ¿De acuerdo? 120 Es porque tenemos A mis 12 ¿No? Si Vamos Vale Mitchell White William ¿Qué haces? Vale ¿Quién está activo? Conmigo Activos conmigo Presente teniente Vale Hacia el siguiente búnker Donde está ese compañero con la Bren Después de tomar ese Hay que tomar el primer cañón Ok ¿De acuerdo? Ok Vamos Ya No sé No sé No sé dónde está el técnico de explosivos Ahora mismo Sayo 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 se ha ido Sayo ha llegado ya al siguiente búnker Venga Tirad Vamos 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 Encerramos en el búnker Y a tomar En el búnker No aquí Detrás de la puerta Cerramos la puerta Encerramos la puerta Encerramos No 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 Tienes que seguir Tienes que seguir hacia el siguiente búnker Ok Copiado Siguiente ¿Qué? Tenemos allí Eh Re Corporaciones En comparación con Bren Habla con el Venga Venga Salís ya del búnker Hostia Siguiente Da fuego de cobertura Teniente Teniente Abre fuego A ver Paso 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 T Hay que llegar hasta el primer cañón Dos o tres No más Hay que liberarlo Poner el explosivo Iremos saltando de uno en uno ¿Vale? Necesito dos voluntarios Sayo Tú te quedas Voluntario uno No A ver el sargento Decía usted Si no son voluntarios La de una Son a la de dos A ver Dos voluntarios Toño Vuelvo a ser voluntarios Va ¿Quién? ¿Dónde? El explosivo Pero como queráis No, no, no El explosivo se espera Vale, por favor Vale, tenía Vale, ir saltando ya al búnker Sargento Con dos Ya El búnker del cañón Dirección Este Lo tenéis bastante limpio Cuidado que creo que hay un tío ahí Creo que este punto de ahí delante Este es un cañón de los que hay que destruir Tengo explosivos Tiene que haber un MG Sí Voy saltando Seguirme Sayo, usted no Sayo Usted es explosivo Para atrás No, no, no Se ha cubierto En la carretera Soldado Sayo Ven aquí a mi posición Dime Aquí a la izquierda Se puede saltar perfectamente Pues saltar ya Pero hay que empezar a destruir cañones Vale ¿Me llevo al técnico de explosivos? No Liberad Y una vez que está liberado Vamos moviendo todo Incluidos los técnicos Vale, vale Vale La gente Pero No, el ante aéreo no Corre, corre No, no Ocultado Ocultado detrás del búnker Grey Grey no ha llegado al búnker Que salga a la puerta El ante aéreo lo ha explotado No, aguantad posición Cunigam Que salga a la puerta del búnker Rosa muerto Eso es metagaming Y ha salido por los aires Ha salido por los aires Con las flores Estaba en el búnker objetivo Coge la metreadora Buena Vale, pues Kunigam Tienes que liderar Con todo el mundo Excepto Sayonara Una avanzadilla Hacia el búnker Una vez que toméis el búnker Mando a Sayonara Vale Me disparan No localiza Sargento Grey, eh He visto aliados En el búnker que tenemos ahí A la derecha Unida Unida Vale Vale, pasamos para allá Todos Sayo, vamos Dejad a los médicos Trabajando Sayo, Davison Tenéis que llegar Hasta donde está Kunigam Hay que explotar ese búnker Cuando pongáis la carga Os volvéis al recinto Del ante aéreo ¿Vale? Vale Salgo corriendo ¿Qué coño? ¿Qué hace ese tío ahí? No tiene sentido Vamos, Davison Cañón 2 y 3 destruido Kunigam Falta el 1 y el 4 Vale Vale Vamos a esperar ahí ¿Vale? Vale Haz contacto en el búnker Número 2 El 2 y el 3 ya es nuestro Vete al 3 Y le dices que hay que destruir el 4 Para completar la misión Al 3 y que tiremos para el 4 Sí, escúchame, Mitchell Mitchell Diles que son Las 5 menos 10 A las 6 va a empezar el desembarco Así que hay que destruir esos cañones ya De acuerdo Kunigam Dígame ¿Habéis explotado el primero? No Estamos explotando el segundo Vale Me han disparado Me han disparado Vale Vale, cayó un 1 destruido Reunión aquí Cuidado Cuidado con el antiaéreo Que Pero y el 3 y el 4 Kunigam No lo sé Si es la otra ¿Qué le ha pasado a este hombre? Creo que se ha Creo que ha tocado el antiaéreo Hostia puta Vale, ya está Vale, 1 y 2 fuera, ¿verdad? Sí Hay que hacer contacto con el 3 En el 3 hay alguien allí Ya, ya Vamos a mover Vamos a mover el punto de reunión Al antiaéreo que hay en mitad, ¿vale? Venga, va Vamos Saltar, saltar Vamos chicos Vale, ¿dónde está el experto en explosivos? Ya hay uno ¿Te queda explosivo? Sí Vete al cañán 3 Reúnete con el sargento y con Kunigam Y explosionéis el 3 y el 4 Solo me queda una carga Ojo detrás Disparos Vale, teniente Están los dos búqueros despejados Pero el sargento Grey no tiene carga Si hay yo El sargento del soldado Solo le queda una Quedaría un búquer sin destruir A la izquierda La vento Grey se ha ido 3 búqueres a la derecha Ay, me he despejado todos los búqueres de la derecha ¿Qué le parece? Ahora, estamos buscando explosivos para el último No, queda otro más Queda otro más Hay uno dentro de esa casa MG, MG, MG ¿De dónde? Está fuente, está fuente Vente detrás de los arbustos Vente detrás de los arbustos ¿De dónde? Vente detrás de los arbustos 700, del sur Los veo, los veo en el bosque Dirección 700 Perdón, 150 Al sur Ah, toma por culo Pues habrá que hacer Habrá que mandar Cuatro personas con granadas A ver si reventamos el último con granadas Si cogemos un vehículo Y lo acercamos a la puerta Y lo reventamos con granadas Que explote Me gusta tu pensamiento Pues voy a por uno Vale Yo tengo granadas No lo veo, eh Batido, batido Vale Vale Vale, vale Otro, otro, otro A la derecha Vienen más, vienen más Otro más Dos Vienen refuerzo Dirección norte puro Abatido Vale, me llevo el camino No se va, que te acento Eh Lleva Makenzy Al Semeruga Irá a explosionar Otro, otro, otro Alambre 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 Tumba Dos Trescientos Vale Saco Los Prismáticos Está muerto, eh Yo le he dado, eh Vale, vale, vale La había dado Pues no es así Todo el todo Hay que darse prisa Que lo mismo va a venir Un vehículo Y seguimos aquí parado Como venga algo más pesado Con un semerugrugada Estamos muertos Pues no sé Que vamos a darle Cupitajo Médicos de vuelta Hola ¿Dónde? ¿Dónde? No, no Es dirección Es dirección este Fuego Fuego de cobertura Dale fuego de cobertura Aproximadamente Cien Fuego 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 Dirección Por la entrada Jeep Por la entrada Vehículo Por la entrada Abatir al tirador Hostia Vaya tío Vaya tío Bueno Pues una vez destruido El cuarto cañón Ya sería Habría terminado El evento No ha salido planeado Como pensamos Pero bueno Es lo que pasa En todo lo militar Que no No acaba como quieres Básicamente